qué tal mis crías mis críos mis girajos pues estamos en un directo más de fortnite este con la nueva temporada donde prácticamente no puedes craftear no puedes construir no puedes hacer prácticamente nada 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 salvo defenderte como así como en el call of duty como en el apex como en varios juegos de shooter vamos a ver esta ocasión como subir el napa y yo así que vamos a darle vamos a darle vamos a la paz quieres ver clarín que hay ahí es para este telarañas todavía no desde las normales están esperando no fui yo voy a pegar a la idea ven trate para acá nuestro animalito porque alguien está rompiendo eh acá donde está acá arriba buena pobre chamaco perro Siente que le iban a armar, ¿eh? Sintieron. Vienen de este lado. Acá, acá está, acá está. Ni supo por dónde se llegaron los madrasos. No manches. Ah, escudos se reinician, ¿a pa? Aguas. Voy para allá. Vienen de este lado. Es la Wonder Woman. Aguanta. Ven, 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 ven. ¿Qué sé? Ah, ¿de dónde lo lancé? Lancé uno, quién sabe dónde. Pero recupérate. Ya rompí el escudo. Voy, 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 voy para allá, voy para allá. Ya me estoy curando, estoy terminando de curar. Vámonos, vámonos, vámonos. Lanzó también otro de escudo. Vale, voy para allá. Ya la vi, ya la vi. Yo soy el conejío de indias. ¿A dónde? ¿A dónde, a dónde? Mátalo, mátalo, mátalo. ¿Dónde la ves? Me dispararon. Aguas, eh. Aquí está su compañero. Voy a tratar de estorbarle, voy a tratar de estorbarle. Bueno, a ver, contrato también te lo hechiste. Muy bien, dapá, muy bien. Me gustó esa saña. Quedé en uno, eh. Vamos, mátalo, ¿y por qué no te curaste? Quedé en uno, quedé en uno. Hay un báster. Voy, pero ya, voy, aguantame. Son dos. Ah, me dieron, me dieron. No, maldito. Ahí está uno, ahí está uno. Ahí lo viste. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Buena. Termina, termina con él, termina con él. Quedan cinco, eh. ¿Por qué se la dio? No sé. No, manches, es chapulín colorado. Mátala, tapa, mata a pinche chapulín de mierda. Buena imbécil. Ahí está, ahí está. No, manches, es de mierda, tapa. No, me alejó. A la camioneta, a la camioneta, a la camioneta. Se subió. la tormenta no fue estuvo bueno, estuvo bueno a casa, a casa ahí está aquí hay un buster vámonos toma Patrick, necesitas un poco más de energía muy bien, muy bien excelente voy para allá son dos me rafaguearon crees aguantar, crees aguantar ya sé qué voy a hacer voy a llevarlos al tanque están en la casa yo te viro, yo te viro buena, falta o no? buena aguas vete, vete, vete no manches, son muchos, son muchos yo me voy de aquí subete al carro subete al carro voy a las ruinas protocol que agradable sujeto ya los vi voy para allá están arriba de las ruinas protocol arriba? si yo estoy en la zona alta yo estoy en la zona alta ah bueno, me están disparando acá están adentro, están adentro aguanta, no, 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 quédate ahí ya salí ok se destrega un poquito con esas granadas si, andale están aquí ya se mataron ya se mataron uno aquí hay dos son dos patrick, son dos si, se están matando quedamos falta uno patrick hay que ir por él es ese, es ese es el único que falta espérate, pero ¿tienes granadas? no voy a distraerlo yo tú trata de darle su madre bueno se me dio la casa sí, ya vi de aquí ahí está muy bien muy bien sentía que la armaba sentía que la armaba no la armaba no la armaba ¿qué Männer? условes no lo no mas ustedes estaban cazando uno por de tres ellos son iguales tú comences aquí también tengo polencas Adiós, especientes ¿Puedes escapar? Debes ser presido en un baxter Vale, muérete Bien, Ana, para buena Suelte, suelte Atrás de nosotros Atrás? Vale, inútil Saque esa gancho Vale Buena ¿Dónde crees que vas, imbécil? Vale Orale Orale ¿Quieres bajar por la munición? Este, no, sí, sí, sí Así es más fácil de Implicar a estos bastardos Hay un carro A este lado Ahí está, ahí está Ya lo vi Vale Escapa Sí, sí, sí Escapa, cobarde Explotó Explotó el chamaco perro ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pero machi, este viejo es el con eso, eh Otra gasolinera, qué suerte Escapó el baxter Le vi, estoy dando, le estoy dando Aca Arriba del puente Ah, me destruyeron las llantas Ahí esta, nos matamos Ahí va otro Vaxer, hasta alla Me quedé sin gasolina Quédate ahi, quédate ahi Esta aqui Va a explotar patricómodos aqui Somos blanco patric, somos un blanco facil Si, abajo del puente Si, ahi hay un master Ahí esta, en su cerebro Aca arriba, aguas Ah, me estan dando Acá estan, son dos Estan en el arbusto Si, son dos Ajá No, maya me mato Ah Estamos en el tercer lugar Si Si Oh, oh, oh Al imbecil, lo atropellé Muy bien apa Ah, esta aqui conmigo Eso, muy bien patricúl, muy bien Siento que la armaba Ah, ya dejaron mucho oregano Una vez, escudo roto Oh No No Oh No Te cayo todo el tanque Deja el reparo del Dejó, una legendaria Agarralo Deja el reparo del tanque Hay un baser ahí, ahí, dentro del tanque. Acá, acá. Están con nosotros en el tanque, Patrick. Acá. Atropellado, atropellado. Ahí está. ¡Desestormos! Lo voy a... ¿Quieres que lo repare? Amantame. Júreme. A ver, páralo. Me están disparando, no pa. Están reviviendo a alguien. Me van a chistar todo el golpe de esta cruz. Ahí está. ¡Vamos a explotar! ¿Explotó el tanque? Sí. ¡Mamachi, la tormenta, Dappa! ¡Corre, Dappa! ¡Corre, corre! Están detrás de mí. ¡Vamos a matar! ¡La tormenta, la tormenta! ¡La tormenta! ¡Miren atrás de nosotros! ¡Nos están pisando los talones! Sí, yo caí en base a la mía. Vaya, ¿ya la viste? Sí, ya la vi. Vale. Quiso cubrirse el pobre pancito. Vamos para allá. ¡Ah! ¡Me dieron, McFist! ¡No, man! ¡No le pude dar! ¡Ahí está! ¡Ah, buen! Voy a dar esa. Voy a agarrarse la tarjeta. ¡No, manches! El jefe nos hace los maldados. La jefe nos hace los maldados. La escopeta corre ahora. Muy bien. Quedamos tres. Quedamos tres. Uno más, Patrick. Tengo uno más. ¡Ahí está, Patrick! ¡Ah! ¡No, manches! Me debe haber quedado en la casa. Pues bueno, mis queridas. Espero que les haya gustado este directo. No olviden compartir. Dejar su like. Sobre todo, suscribanse al canal. Y en unos días más verán este resumen de este directo en mi canal de YouTube. Así que los links están abajo del canal de Twitch. Aquí pueden buscarme en mis redes sociales y suscribirse. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!